Andi, hay pescado aquí. ¿Qué ha hecho? Andi, dile, dile a la gente que si quieren, esto fue a millones, a millones. ¡Hueco, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Par darf, eh? ¡Mira! ¡Mira! Y unos puggí, y unos puggí! ¿Y los puggí? ¡Aeeeh! ¡No te pescamos nada! ¡Les cablan a todos por ellos!